¿Te paso el micrófono a este? Sí. 15 minutos de presentación. Muchas gracias. Pues, el nombre de mi proyecto es Plásticos de Organismos y Automóviles y Protemóviles del Terminio Arqueo y Bacteria y su importancia en la producción de la medición. Estuve trabajando en la profesión de la vida de la Facultad de Ciencias de la UNAM a cargo de la maestra Sara Isla Greciano y mi asociada interno, productor de la UNAM. Los organismos termóviles se definen como aquellos que tienen un crecimiento óptimo en temperaturas de 85 a 80 grados Celsius. Los organismos hipertemóviles se definen como aquellos que tienen un crecimiento óptimo de 80 grados Celsius a 120 o más. Estos organismos se han utilizado como modelo de estudio en los temas relacionados con el origen de la vida y con la adaptación y evolución de una vida en la vida, ya que teorías como la de Buntre y Carl Hauser, que propone que la vida surgió en respiraderos hidrotermales y en su posición en el álbum filogénico de Carl Hauser, propone evidencia sólida para pensar en un ancestro común con grasos hipertemóticos. Los plasmidos se definen como una molécula de DNA extra, como es el álbum que se replica de una manera independiente. Este término fue utilizado por primera vez por el microbiólogo Joshua Lederberg. Los plasmidos se encuentran distribuidos en los tres dominios de la vida, en la guerra de localia, y en el caso de los algarientes sólo se encuentran en plantas y en hombros como ascomicetos y asinicetos. También se han encontrado secuencias de plasmidos en órganos como mitocondites. Dentro de sus características principales está que tienen un tamaño de 1 o de 200 kilopares de bases. Algunos plasmidos pueden tener más tamaño, pero estos ya se han aumentado en los plasmidos. No se consideran un elemento esencial para el desarrollo y crecimiento de una de las células australias. Generalmente los plasmidos tienen una forma circular, pero también se han encontrado plasmidos con forma lineal. Son vehículos para la transferencia de comunicación génica entre microorganismos a través de la construcción horizontal de genes por concuación. Y el intercambio de plasmidos transmite características patógenas y ambientalmente relevantes a las bacterias que los contienen. Estas características vienen usadas en el funtivo de plasmidos, pues en las siguientes formas. Genes de resistencia a antibióticos, genes de resistencia a metalizados, genes de la participación de energía en el metabolismo, genes de patogenicidad y simbiosis, y genes de diseminación y proliferación en el mismo plástico. Las bacterias y las arqueas son considerados sobre el mismo que una gran diversidad génica y funcional que no solamente fue heredada por las mutaciones directas de la transferencia de genios. En gran medida se debe a la transferencia horizontal de genes, la cual se lleva a cabo por estos mecanismos. Transformación, que es cuando las bacterias toman el DNA del torno y por el mecanismo de recombinación integral de su genoma. Transducción, que se lleva a cabo por los fargos, que son los virus que integran bacterias. En el proceso infeccioso pueden depositar material genético que por recombinación se interviene en la genoma y por conjugación, donde los mayores contribuyentes y los únicos son los plásticos. Este mecanismo depende del contacto de célula a célula, y de que una bacteria o una célula atonadora transmita el DNA presídico a una antia recetora. Para que los plásticos puedan llevar esa función se necesita que sean conjugativos. Esto quiere decir que tengan en su genoma las proteínas que ensamblen a la moneda de conjugación. También existen plásticos no conjugativos y estos de la única manera en la que pueden ser disimitados es por medio de la transformación de tono de cerebro. El planteamiento del problema y la multiplicación que se trabaja con los genes. Se ha adquirido un gran interés en el campo de los estremófilos, pero los estudios tradicionalmente son de la sintómica y de la crónica para estudiar modelos específicos como enzimas y proteínas, para ver cómo es su actividad a los estremófilos. En el presente se hacen análisis de datos a la misma escala para poder entender mejor los mecanismos de la termofilia y cómo es que surgen estas acerciones. El alcance biológico para poder entender estos mecanismos que es complejo, pero debería ser complementado con la información acerca de la transferencia de sonidos de genes para poder entender mejor cómo se llevan a cabo estos mecanismos o mecanismos de la adaptación. Los plasmidos son muy conocidos en el ámbito biotecnológico y en cierta parte se utilizan como mecanismos de formación para insertar o eliminar genes dirigidos a los mecanismos, pero ponernos en un contexto evolutivo nos va a ayudar en primer comienzo que los sonidos de los termófilos, y en este caso termófilos y proteomófilos, pueden adaptarse a esa solución. La transferencia horizontal de genes y los plasmidos en el mundo trabajando desde hace mucho tiempo de manera particular, aproximadamente desde los años 40. Es hasta 1900 planetas donde ambos se toman para empezar a colocar los elementos sobre último. Y el trabajo empieza con Eberhard, que propone en 1990 que el estudio de los plasmidos de bacteria nos puede ayudar a entender el valor de la transferencia horizontal, cómo es que existe tanta diversidad de estos organismos. En 1998, Gato explica que para entender la naturaleza del DNA tenemos que empezar a revisar los reticones independientes como los plasmidos. En 2014, también y colaboradores, por medio de una red computacional, mostraron una red probable de transferencia horizontal de genes de todos los genes de la primera etapa. Este resultado fue interesante porque se vio los genes compartidos en estos diferentes grupos de un sobre el mismo. En 2014, CWIC y colaboradores trabajaron con plasmidos de los genes propios. Los ciclófilos son los polémicos que pueden crecer en general a bajas temperaturas o son tolerantes al frío. En estos plasmidos encontraron un genio responsable de esa adaptación de frío y ellos los llamaron plasmidos psico, plasmidos de las piedras ciclóticas. En 2016, Carpuri y colaboradores identificaron el ancestro de todos los plasmidos de un grupo de organismos llamados quetzales, al cual denominan un brico. Bien, el objetivo general de este trabajo es destacar la relevancia de la transferencia horizontal de genes por medio de plasmidos y observar si ha influido en la evolución y la adaptación de los intermófilos, termófilos y hipertermófilos. Los objetivos particulares fueron formular información sobre plasmidos que contienen las bases de datos en línea, obtener únicamente los intermófilos y hipertermófilos de los dominios para que la arteria, con esto generar una nueva base de datos que contengan las características esenciales de todos los plasmidos que se han obtenido, y también las características axonómicas de los organismos. Y por último, realizar una anotación funcional de genes que contienen el genoma total de los plasmidos. Lo que se realizó fue lo siguiente. De las bases de datos en línea que también propone la literatura y son las más conocidas, PDBJ, que es la japonesa, aclame que es una base de datos especializada en elementos móviles, NCBI y EDI. Solo se eligieron NCBI y EDI, ya que tenían información de plasmidos que nosotros queríamos realizar. Además de que la mayoría de ellos eran naturales, eran plasmidos construidos para los organismos. Posteriormente, se utilizó el manual Bergy para seleccionar los organismos termófilos y los termófilos y poderlo clasificar. Con esto generamos una nueva base de datos de plasmidos, de organismos termófilos. Posteriormente, comparamos las características generales de los plasmidos y encontrar la diversidad de tamaño, el tipo de plasmido, si es comparativo, si es crítico o no de la realidad del plasmido, y analizar el porcentaje de situación hormonina entre el plasmido y el cromosoma. Por último, se realizó una anotación funcional de genes utilizando la plataforma en línea de libre informe de los procesos de versión 6.8. Los resultados son los siguientes. De base de datos de Arkea, hay un total de 43 organismos termófilos y perdemófilos distribuidos en las clases con vuestra diagrama. Los porcentajes mayores están ocupados por la clase de termofocales, que ocupan el 35%, sulfa globales, que ocupan el 21%, estos organismos dentro del dominor que han hecho son los más trabajados y de los que más se conocen. Hay un total de 66 plasmidos, y esto es porque algunos organismos tienen más de un plasmido que lo han visto en el mundo. Se hizo posteriormente el tutrinoma total de los plasmidos para ver qué es lo que se conoce y no se conoce en esta secuencia. Se sacó un porcentaje de las proteínas caracterizadas que han tenido el 18% y de las proteínas no caracterizadas que han tenido el 22%. En cuestión a la bacteria, hay un total de 52 organismos termófilos e hipertermófilos distribuidos en las clases con vuestra diagrama. Los porcentajes mayores están ocupados por la clase de eloncocil y la clase de acil, que también son los más trabajados dentro del dominio bacteria. Un total de 89 plasmidos, con 48% de proteínas caracterizadas y un 52% de proteínas no caracterizadas. Esta gráfica muestra la diversidad en el rango del tamaño del dominio al grano. La mayoría de los plasmidos se encuentra, cuando que es el 69%, se encuentra en un tamaño de 22 kilopares de bases y el porcentaje siguiente que corresponde al 22% se encuentra en 42 kilopares de bases. Este resultado es interesante porque no importa con los estudios de tamaños que nomás la saquea. La saquea se conoce porque no tiene un gran rango en la diversidad de su tamaño. Y el plasmido es proporcional al grano sum. No hay una gran diversidad de tamaños, el no es pequeño, ni de dos kilopares de bases, y simplemente hay uno más grande que 143, pero no es muy grande, realmente son plasmidos muy pequeños. Esa es la tabla que muestra el resultado de la bacteria. El 74% de nuestros plasmidos se encuentran en un tamaño de 102 kilopares de bases. Aquí sí hay una gran diversidad. Tenemos plasmidos de 0.85 kilopares de bases hasta 815 kilopares de bases en un grano más. Esto ya se considera mega plasmidos. Y esto también concuerda con los análisis previos de los tamaños de los trinomas de bacterias. Las bacterias se conoce porque son trinomas tienen un rango muy amplio y este resultado también concuerda. Los plasmidos y el cromosoma tienen una proporción en cuanto a tamaño. Este es el resultado de la diversidad del tipo de plasmido. En Arkea hay un 62% de plasmidos no está identificado lo que el tipo de plasmido es. El 34% corresponde a plasmidos conjugativos. El 1% corresponde a plasmidos no conjugativos. Y el 3% corresponde a plasmidos críticos. Los plasmidos críticos son aquellos que no codifican el ingrediente en el tipo y todavía no se conoce qué funciones pueden tener para los organismos. Para los microorganismos. El resultado de la bacteria es algo similar. Hay un 66% que no está identificado lo que el tipo de plasmido es. Un 30% se dé como resultado clasmidos conjugativos. No hay clasmidos no conjugativos. Y un 4% es crítico. A través de ese resultado podemos entender que por el hecho de que tengan los patrones de conjugación dos polminios que en este caso son Arkea y Arkea pueden tener transferencia horizontal de genes. Pero la transferencia horizontal de genes es muy direccional. Así que para saber de qué lado Arkea va a ser de Arkea a Arkea y de Arkea esta transferencia va a tener la cuenta de revisar de una manera más particular los resultados. Este es el resultado de la comparación de porcentaje de citosina humanina. Este tipo de comparaciones se realizan cuando se suspecha la transferencia horizontal de genes. El resultado es interesante porque el reportado dice que una bacteria no puede tener un genoma con porcentaje de citosina humanina mayor o igual a su propio cromosoma. En estos organismos termófilos y hipertermófilos tanto para la quera como para la bacteria resulta un trotolomotral. El plásmido bueno, no hay diferencias en el creativo. El plásmido tiene el mismo porcentaje de citosina humanina que su cromosoma y en algunos casos particulares como el de metano calo con los vulcanos M7 incluso es mayor. Aquí se puede apreciar. Para saber si esto depende de la transferencia horizontal de genes o si esto depende de que el organismo sea termófiloso ya que el entorno en el que vive requiere una estabilidad con el rege humano. Recordemos que los enlaces de citosina humanina se dan a través de tres fuentes de hidrógeno y los de adenina y timina se dan a través de dos. Entonces, también se ha sugerido que los organismos que viven en altas temperaturas necesitan más estabilidad para que sus genomas no puedan romper o destruirse. El resultado de la bacteria es exactamente el mismo. No hay diferencia significativa entre el porcentaje de citosina humanina en el caso de la célula de la célula. Por último, se hizo una notación funcional de genes utilizando la plataforma en línea de Deeply Informatic Resource y bajo la categoría funcional del COP, que es una agrupación por genes autólogos, esta notación se lleva a cabo comparando ambas secuencias, se compró una secuencia con otros para ver si comparten la misma función biológica. El resultado es el siguiente. En los genes de organismos temófilos y criotemófilos de dominio arquea, la mayoría de las funciones se encuentran distribuidas en replicación, recubricación, preparación y transversión de línea. En el caso de bacteria, también, la mayoría de los genes se encuentran distribuidos en estas funciones y concuerda con el reportado ya que los plasmes necesitan de estos genes para diseminarse y para mantenerse dentro de los organismos y generalmente son los genes que entre ellos comparten, entre los plasmes los comparten. Los resultados debajo o las omisiones debajo corresponden a funciones metabólicas. Entonces, arquea y bacteria, porque la bacteria también dio resultado de funciones metabólicas, se puede ver que hay una participación de los plasmes, donde los plasmes tienen proteínas codificadas que participan en funciones metabólicas de los organismos. Esto posiblemente les hizo confinar con una capacidad o una calidad adaptativa, pero para saber exactamente qué gen, qué proteína está participando en qué función usted tiene que realizar otro tipo de agrupaciones, aquí la de agrupación de un proceso que realmente no nos sirve. Se utilizó esta porque da un panorama general de las funciones y también porque es tan más utilizada por los autores y la que requieren. Como conclusiones, este estudio representa el primer análisis general de plasmes de organismos termófilos e hipertermófilos, el trabajo de los descendientes plasmes pertenecientes al dominio que hay o generar plasmes al dominio anterior. El intervalo de tamaño de los plasmes en arquea, un 69% es de 22 kilopales de bases, es más reducido en comparación con el intervalo de bacteria, que es el 24% corresponde a 22 kilopales de bases. Los plasmes conjugativos están presentes tanto en bacteria como en arquea y son el contribuyente principal de la transferencia visual de genes mediante la conjugación. No obstante, el porcentaje de tipo de plasmes que se desconoce es grande. El porcentaje general en situación humanita de glomosoma y plasmes arrojó resultados que indican que no hay diferencia significativa entre el plasme y el glomosoma. Y por último, aunque los plasmes se confieren a sus propiedades mecanismos adaptativos, en los organismos termo- hipertermófilos no se localizaron funciones específicas que contribuyen a la adaptación a altas temperaturas. Hay una gran cantidad de secuencias no caracterizadas, todo indica que la termo-hipertermofilia es multifactorial en lo que requiere arrazos genómicos. Muchas gracias.